Vamos a ver todo lo que hay en el baño. Gullito, ¿conoces las cosas que hay en el baño? ¿No? Pues yo te voy a enseñar, Gullito. Vamos a empezar. Primero, esto se llama inodoro. Esto es papel de baño. Este se llama lavamanos. Este es el mueblecito de lavamanos, donde guardamos nuestras cositas para que no se ensucien. Esto se llama toalla de mano. Y este es un espejo, en donde vemos que estemos bien peinados. Este es una bañera. Y aquí está nuestro shampoo. Y aquí tenemos nuestras toallas. No está difícil, ¿no es cierto, Gullito? Ahora ya sabes qué cosas hay en el baño. Muy bien, has aprendido muy bien. Pero tenemos que recordar un poco para ver si hemos aprendido. A ver, recuerda. ¿Qué es esto? Es un inodoro. 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 ¿Qué más había en el cuarto de baño? ¿Qué es eso? Eso se llama papel de baño. 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 La, 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 la. ¿Qué es eso? Eso es un lavamanu. Lava manos. Lava manos. Lava manos. Es un lavamanos. ¿Qué más había en el cuarto de baño? ¿Qué es eso? Eso es una toalla de mano. Toalla de mano. Toalla de mano. Toalla de mano. Es una toalla de mano. ¿Qué más había en el cuarto de baño? Lava manos. ¿Qué es eso? Eso es una bañera. 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 ¿Qué más había en el cuarto de baño? ¿Qué es eso? ¿Qué más había en el cuarto de baño? Eso es un shampoo. ¿Qué más había en el cuarto de baño? ¿Qué más había en el cuarto de baño? ¿Qué es eso? ¿Qué más había en el cuarto de baño? 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 Gracias por ver el video.